Al ingeniero Esteban, que es una eminencia en lo que es aplicación, formación de gotas y resultados de aplicaciones y mezclas y coayudantes y todo lo que él ha sido su carrera. Y bueno, en muchos momentos, como vos decís, guiños y nosotros lo sentíamos directamente como una invitación a meternos fuerte con los temas que él abordó. Él habló mucho de gota ideal, tamaño de gota ideal, tanto tamaño de gota, el deseado de hacerla más grande o más chica, pero uniforme, que el 100% de las gotas sean del mismo tamaño. Bueno, los drones tienen el sistema CDA, inclusive él habla de Microner, Microner, que es el sistema de los aviones y bueno, el drone tiene un sistema CDA de otra marca, pero es el CDA. Y nosotros a su vez vendemos sistemas CDA, Microner, otra marca también, pero con ese concepto, para pulverizadoras. Entonces, al estar constantemente mencionando que no importa ni el volumen, no importa el caudal, no importa que inclusive hasta el viento a veces que se lo ve tan mal, si hacemos el tamaño de gota ideal, el tamaño de gota deseado y que sea 100% uniforme, que no tenga esa gota ultra fina, que es la que nos da miedo que se deriva, o la gota súper gruesa, que es la que cae, pega, rebota y no llega a ningún lado. Si logramos la gota ideal, hablo de 200 micrones, de 220, de 180, y que esas gotas sean 100% uniformes, estamos hablando de un tratamiento óptimo, un tratamiento ideal y que podemos hacer frente a distintas adversidades, como te dije, vientos o cultivos muy cerrados y poder llegar hasta abajo. Dice, vamos a mencionar que con un drone lográs la gota ideal desde el control remoto mientras el mismo está volando. Bueno, por último, si bien es algo todavía incipiente, pero ya hay gente que ha adquirido sus drones y que los está ocupando, ¿qué devolución te comienzan a hacer acerca del uso de esta herramienta? Sí, como vos decís, están empezando a utilizarlo y las devoluciones son maravillosas. Es una herramienta que solamente te entrega satisfacciones, solamente te devuelve satisfacciones. La gente que lo usa están contentas por un montón de motivos, o porque pudieron entrar en un momento que no podían entrar con esta herramienta, o porque pudieron entrar a lugares donde no entraban normalmente con otra herramienta, ni con un avión, ni con una pulverizadora terrestre, o que pudieron lograr, por ejemplo, aplicar, cuando hubo, hace dos meses atrás, un cliente tuve que llovió y no podía entrar, y él pudo entrar y pudo cuidar su cultivo. Entonces dice, mirá, prioridad del drone, tenemos mejor logística porque usamos mucho menos agua, tenemos mejor resultado porque logramos los impactos deseados por centímetro cuadrado, pero encima con una concentración altísima de principio activo en la gota, podemos entrar, podemos trabajar de noche, estamos sembrando, estamos tratando montes, estamos, o sea, la gente dice, no, no puedo creer todos los usos que le estamos dando y las satisfacciones que nos dan, no. Absoluta devolución 100% positiva, hasta ahora ni una devolución negativa, que es lo que esperábamos, ¿no? Con el arribo del T40 y con el arribo ahora del T50, que ya es una nueva generación, lo tenemos ya disponible, estamos entregando T50 ya, que podemos hacer, como te digo, hasta 200 hectáreas por día o más, 20 hectáreas por hora es el parámetro. Entonces ahora es una herramienta que se amolda al tipo de agricultura o al tipo de explotación agrícola de Argentina, extensivo.